Alrededor de 4.8 millones de guatemaltecos inmersos en la economía informal serán los beneficiarios de la propuesta de ley que impulsa la Comisión de Derechos Humanos y que tiene como propósito incorporar a este sector de la población en el régimen del seguro social, lo que representará cobertura médica general, materna y por accidentes, y disfrutar de uno de los derechos esenciales de los pobladores, la salud. La iniciativa también incluye cobertura para cónyuge e hijos menores de 9 años y permite que pequeños contribuyentes, profesionales y patronos que tienen empresas de menos de 3 trabajadores sean incluidos con derecho a optar a la cobertura por invalidez, vejez y sobrevivencia. El Congreso de la República está trabajando para usted.